Sicarios ejecutaron a tiros a la joven Odalis, sobrina de Pancho Callagua, fundador de la Unión Tepito, y a Adrián El Pecas, dueños de las licuachelas Dolce Drinks de Tepito, cuando viajaban en una camioneta de luco en calles de la colonia Aragón y Nguarán, en la alcaldía Gustavo Amadero. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas este miércoles 31 de mayo, en la esquina de Congreso de la Unión Oriente 121, a una cuadra del Metro Talismán. Dos sicarios que viajaban en una motocicleta efectuaron más de 15 tiros contra el hombre y la mujer, después huyeron rumbo al Estado de México. De acuerdo con la primera línea de investigación de la policía, todo apunta a que el doble homicidio fue derivado a que se negaron a pagar una extorsión por derecho de piso de su negocio, de venta de cervezas. Al lugar, llegaron varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uniformados que acordonaron el lugar en espera del Ministerio Público, quien más tarde inició la respectiva carpeta de investigación por el delito de doble homicidio por disparo de arma de fuego, contra quién o quiénes resulten responsables.